Vale gente, vale Hoy estamos aquí para reaccionar a uno de esos temitas Que ya sabéis que hago promociones Tenéis por aquí el correo Donde hago promociones Donde podéis encontrar toda la información, toda la lista de precios La podéis encontrar por ahí Os respondo al tiro Si queréis promocionar tu temita Si queréis que lo reaccione O si queréis que lo ponga al principio de un vídeo Vale, que le haga una promoción de 10 segunditos Me hablas ahí, ahí está en la lista de precios Tal, no porque sean Temas promocionados como es este ¿Vale? Bandolero, pero elegante Remix de Fulminé Baby, Ada en la amenaza ¿Y cómo es un remix? Está aquí Che Camilo Alter Ego, Dollars Bro Y más, y más significa Que también está Jay Santo, el chamaquito JB Fenix, que no es Yo tal vez ¿Cómo era? Bueno JB de Fulminé Y John Maldito Tiene 7 minutos 17 Bandolero, pero elegante Remix Tenéis el link del temita abajo en la descripción Por si alguien no lo ha escuchado Y lo quiere ir a escuchar Sin ver mi cara De Bueno Pues tenéis el link De el temita abajo En la descripción En primera línea O algo así Ir Quiero ver aquí mínimo Pues no sé 500 likes 600, 500 600 likes Quiero ver aquí un comentario Que diga Vengo de parte del más Shisha de Chile EduKings O Puedo poner lo que queráis Gente Vamos vaya Ya no puedo más Con esto Quiero razonarlo ya Vamos a ello ¿Qué es esto loco? Alta calidad films Bueno Hay que hablar de esto Alta calidad films Me iba a reír ya de ello Pero De momento 4K Me gusta Me gusta Me gusta Lo vamos a ver a 1440p Porque es un poco Dustería verlo A 4K Cuando no tienes una pantalla Que realmente Te da los 4K Bueno Ahora ya No soy influencia Para los menores Pero sí Para todos los gantes La ropa es más cara Perfume exclusivo Bandolero Pero elegante Nunca me escondo Yo voy pa'lante Bandolero Pero elegante Yo toque el fondo Y ahora estoy picante Bando pero elegante Te como los cocos Bandolero Pero elegante Me recuerda Me recuerda Muy un flow español Esto Muy flow europeo Bandolero Pero elegante Me suena mucho a algo Paro ya de Sergio Bandolero Pero elegante ¿Cómo es? Bandolero Pero elegante Ada Por favor Estamos en un videoclip Estamos en un clip Musical No estamos pasando Para una foto De Instagram ¿Vale? ¿Qué es eso? De banco Ada Ok Ok Se la digo aquí un poco ¿No? Ok Ok Calle y placer Y a los que son míos Que cuiden de mi nene Nunca me condujo Voy pa'lante Bandolero Pero elegante La pistola La pistola La pistola Creo que dice La pistola La pistola por siempre Mi partner, o sea, mi socio ¿No? Ha pasado esto De ser un mambo Súper europeo Es que siento que es un mambo muy europeo O muy No sé O sea, siento que es muy de España Esto, no sé, que estoy reaccionando ahora mismo Y de repente te ponen aquí Un dembow ¿Qué? Ok Ok Hola 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 Me recuerda a alguien este chico y no sé... Me recuerda... Es un mixto entre Romero Santos y Mike Towers, ¿no? La apariencia. Sí, sí, sí. No ronques como tigres si eres un gato con botas. Es de admitir que Adam le mete el toque al tema. Le mete mucho el toque. Tranquilo, tranquilo, brother. Tranquilo. Joder, qué pegadisto es esta mierda qué pegadisto es esta mierda Modo sigiloso, ¿no? Modo aquí llego En plan Con laberinto y todo Listen Me gusta porque El estribillo sobresale muchísimo Sobre lo demás, ¿no? Siempre Siempre nos solemos quedar con Cuando hay un tema Que nos gusta mucho Nos solemos quedar con una parte De un chanteo Que siempre Cuando ponemos Siempre que ponemos un tema Por ejemplo Por poner un Por poner un ejemplo así muy Claro Siempre que ponemos un tema De Bad Bunny Yo creo que la mayoría de nosotros Lo que siempre está buscando Es que No sea el estribillo Sino que Sea la parte en que Bad Bunny Diga Y entra ahí Con lo que él sabe hacer ¿No? Con ese chanteo Con ese Ese piquete de Bad Bunny Es decir Que el estribillo está muy bien Todo lo que tú quieras Pero Vamos a un tema de Bad Bunny A lo que vamos, ¿no? Igual También en Anuel O cualquier artista En este En ese tema Me pasa lo contrario Yo si tengo que escuchar Ese tema Alguna que otra vez más Vengo a escuchar La parte de Bandolero Pero elegante No sé Me parece Buenísimo O sea No sé qué ha pasado aquí No sé si es mío Bandolero pero elegante Y la pistola Por siempre Mi partner Bandolero pero elegante Ey Fulmine Flow Chile Mami Peña Lolenza Mekarrede Cada nem Sin amenaza Chicas también ¿Qué os parece, gente? ¿Qué os parece el temita? A mí me ha gustado bastante Ya sabéis que yo No tengo ningún problema En que Vale ¿Quieres promocionar tu tema? Muy bien Ahora Si tu tema es una basura Yo no voy a decir a mi gente No voy a decir en un vídeo mío Guau Guau No me voy a mentir Ni a mí mismo Ni a la gente ¿Sabes? Y va a pasar Va a pasar Algún día de estos Me va a decir un chico Oye Quiero promocionar un tema ¿Vale? ¿Vale? Si luego no hay ningún problema Y lo voy a escuchar Y voy a decir Uff Brother Dedícate mejor a otra cosa Sinceramente Pero Este tema Muy duro Muy muy Si señor Y nada gente Lo dicho Ya sabéis Tienes el link Del tema Aquí abajo en la descripción Y voy a dejarle Vuestro apoyito Lo que vosotros sabéis hacer Suscribiros Dejadme un like A ti de la ganita Seguid en Instagram En todas las redes sociales Y ya está gente Mi nombre es Edu Y nos vemos en la próxima Chao chao Bandolero pero elegante Y la pistola por siempre Mi banner Bandolero pero elegante